Con mi burrito sabanero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta, apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 ta, apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Sin beber, sin beber, voy camino de Belén Sin beber, sin beber, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Sin beber, sin beber, voy camino de Belén Sin beber, sin beber, voy camino de Belén Tuki, 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 tap Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tap Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén